Marco Enrique Zominami, buenas noches. Buenas noches, Ramón. Usted le ha escuchado decir que a un muchacho de 14 años por robar un chaleco no lo mandaría al Sename. Pero dijo que se irían a otra institución y eso me llamó la atención porque dijo a ese ejército que será obligado a una nueva misión, rescatar a los jóvenes. ¿Su idea es algo así como una correccional a cargo de los militares? No, pero seré presidente en marzo de 2018 y en marzo de 2018 teré enfrentado a Ramón a dilemas terribles. O mando, como lo demostró TVN, a un joven que delinque a un hogar donde lo van a violar, probablemente, y también probablemente abusan de él. O simplemente a una cárcel, o simplemente lo dejo libre. Bien, el ejército de Chile, la fuerza armada, son parte de un esfuerzo enorme de reconstrucción ante cada catástrofe. Bien, esa cantidad de recursos. También quiero, visto el dilema de dónde manda un joven que delinque, o al Sename, prefiero que mientras creamos una sociedad más igual, mientras avanzamos en la senda de Bachelet con correcciones, mientras avanzamos en más igualdad, como lo ha hecho Finlandia, los países donde hay menos delincuencia, mientras rescatamos a los 34.000 jóvenes que no van al colegio. Mientras hacemos todo esto, tendrán que tomar decisiones entre el bien y el mal. ¿Usted cree que los militares están capacitados para eso? Mucho más que el Sename hoy, que está completamente a la deriva en algunos subrecintos. ¿Y qué pasaría con las armas? ¿Podrían estar en contacto con las armas? Lo precisé justamente, sin manejo de armas, y exactamente la oficina de reconstrucción, donde no se manejan armas. Usted ha visto, después del tsunami, el ejército. Por eso mismo la propuesta fue precisa. No es la que más me gusta. Lo que pasa es que soy optimista y realista. Pienso en los niños de Chile. Pienso en una hija mía si el día de mañana delinque. No la quiero en el Sename. Como presidente tomaré medidas difíciles. Una de ellas es que el ejército, con esos recursos, donde no manejar más.